El viejo enterrador de la comarca Era un amante que por suerte impía Su dulce bien le arrebató la parca Todas las noches iba al cementerio A visitar la tumba de su hermosa Y la gente murmuraba con misterios Es un muerto escapado de la fosa En una horrenda noche hizo pedazos El mármol de la tumba abandonada Cabó la fosa y se llevó en los brazos El rígido esqueleto de su amada Y allá en la triste habitación sombría Le auxilio fúnebre a la llama incierta Sentó a su lado la osamenta fría Y celebró sus bodas con la muerta Atocó con cinta los desnudos huesos El yecto cráneo coronó de flores La horrible boca le cubrió de besos Y le contó sonriendo sus amores Llevó a la novia alta la momullido Se acostó junto a ella enamorado Y para siempre se quedó dormido A el esqueleto rígido abrazado